...más allá de la materia, como aquellas que no creen para nada en ella, debía describir las distintas dimensiones del mindfulness sin que nadie tuviera la sensación de que tenía que definirse de alguna manera como creyente o como ateo. De hecho, y esto es conveniente resaltarlo, el mindfulness no es una religión disfrazada en competición con otras religiones institucionalizadas, sino una exploración de la mente para descubrir qué es lo que la enferma y también qué es lo que la sana. Por eso gran parte de lo que relato en este audiolibro tiene una sólida base científica que comentaré en detalle y que nos interpela a todos por igual, creamos o no, en una dimensión más allá de la materia. Por otro lado, no me ha parecido coherente eludir las referencias a este plano más sutil de la vida por miedo a que algunas personas que no crean en él se puedan sentir de alguna manera ofendidas. El audiolibro habla de posibilidades, de oportunidades y de propuestas, no de creencias o dogmas. A lo que invita es sencillamente a explorar la realidad de una forma directa y con una mirada curiosa. Considero que cuando no hay nadie que intente imponer a los demás sus ideas, creencias o formas de ver la realidad, todos podemos llegar a entendernos, crear espacios de colaboración y descubrir algo que es común y valioso para todos. Solo cuando he llegado a tener una experiencia directa de lo que es el mindfulness y de los cambios que ha operado y está operando en mí, me he decidido a publicar lo que he aprendido y aquello de lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años. No hemos de olvidar que la palabra mindfulness es la traducción al inglés de sati, que en pali, la lengua que hablaba Buda hace 2.500 años, significa prestar atención para ver las cosas tal como son. De alguna manera la práctica del mindfulness nos hace darnos cuenta de hasta qué punto nuestras proyecciones mentales están alterando nuestra percepción de lo que es real. El audiolibro está dividido en tres partes que es recomendable escuchar por orden, ya que de lo contrario es muy fácil perderse entre las hojas del árbol y no llegar a las raíces. No es lo mismo conocer que comprender. Conocer nos faculta para saber, mientras que comprender nos abre un camino para saber hacer. En la primera parte hablo de la naturaleza del mindfulness, de su dimensión sutil y de la relación tan estrecha y profunda que existe entre la práctica contemplativa, nuestro organismo físico y el proceso de transformación vital que puede experimentar todo ser humano. En la segunda planteo un mapa que sirve de referencia para no perderse en ese bosque que es nuestra mente humana acondicionada. El funcionamiento de dicha mente no hace para nada fácil que podamos descubrir lo que hay más allá de ella, un mundo de grandes posibilidades y enormes oportunidades. Y en la tercera propongo algunas de las prácticas más relevantes del mindfulness y que en realidad poco o nada han cambiado desde sus orígenes hace ya muchos siglos. Dichas prácticas aparecen escritas y también están grabadas en audio para que puedas seguirlas a tu conveniencia. Para finalizar, un epílogo, el cuaderno de bitácora. Un resumen de todo lo visto y unas propuestas para mantener la práctica a lo largo de los años. Tengo la ilusión de que a través de Tómate un respiro te abras a explorar esta dimensión sorprendente de tu vida. Es ahí donde vas a descubrir los mayores recursos y donde vas a reconocer tu auténtica grandeza. El puente entre la tradición y la ciencia Descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere constante investigación. Percepción total. Darse cuenta sin elección alguna. En realidad, este viaje consiste en abrir una puerta al individuo en su relación con el mundo. Yidu Krishnamurti 1. Ciencia y conciencia El pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Adam Smith Hoy en día, nadie se pone de acuerdo a la hora de explicar qué es en realidad la conciencia. Hay científicos que sostienen que es algo que depende exclusivamente del funcionamiento del cerebro. Para estos investigadores, la propia actividad de las neuronas, cuando ésta se sincroniza de cierta manera, produciría eso que llamamos conciencia. La conciencia es la capacidad. Adiós. 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 Gracias.